En este vídeo os vamos a hablar del término pata negra, término muy utilizado cuando hablamos del jamón ibérico. ¿Qué es pata negra? Pata negra es tan solo que el jamón tenga la pezuña de color negro, como lo estáis viendo aquí. ¿Qué jamones tiene la pata o pezuña negra? Por regla general, los jamones que tienen la pezuña negra son los jamones ibéricos, pero se puede dar la circunstancia en la que un jamón ibérico tenga la pezuña blanca, pero bueno, esto es un porcentaje muy pequeño. Los jamones que tiene la pezuña blanca son los jamones de cerdo blanco, aquí estáis viendo un jamón de teruel con la pezuña de color blanco. Al igual que en los jamones ibéricos, en los jamones de cerdo blanco también se puede dar la circunstancia de que alguno tenga la pezuña negra, pero bueno, igual que en los jamones ibéricos, el porcentaje también es muy pequeño. Si os fijáis aquí, esta pezuña es una cosa intermedia. Es una pezuña de una paleta de jamón de cerdo blanco, pero que ha salido un poco oscura, como lo podéis comprobar aquí. Entonces, jamón ibérico, pezuña negra, jamón de cerdo blanco con pezuña blanca, pero puede ser al revés, jamón de cerdo blanco con pezuña negra y jamón ibérico con pezuña blanca. Son porcentajes muy pequeños, pero pueden existir. Y aquí os mostramos una pata de cerdo blanco, una paleta con la pezuña un poco oscura. ¿Denota calidad de la pata o pezuña negra? Pues bueno, la pezuña negra no denota calidad, ya que todos los jamones ibéricos, indistintamente de la alimentación que tengan y del porcentaje de raza ibérica que tengan, tendrán la pezuña de color negro. ¿Cuándo puedo utilizar el término pata negra? Bueno, yo pienso que seguiremos utilizando el término pata negra para referirnos a cualquier jamón ibérico, pero en realidad, con la nueva normativa del jamón ibérico, este término solo se puede utilizar en los jamones que llevan el precinto de color negro. En este precinto, los jamones que lleven este precinto son a los que se les pueda llamar pata negra. Estos jamones son los jamones de vieta 100% ibérico. Entonces, bueno, espero que os haya aclarado las dudas que tuvierais con respecto al término pata negra y nos vemos en el próximo vídeo.